Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando estás el tiempo queda Y las luces brillan más allá El sabor de mil besos Que aún me hacen reír y hablar Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Postales que se suceden sin cesar La aroma, dulce melodía Aún tiene una Del recuerdo que es donde todo Sucede Y además nada que más Solamente tu risa en el mar Postales que se suceden sin cesar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solamente tu risa en el bar Costa es que se sucede sin cesar Nada más para quebrar Solamente tu risa en el bar Costa es que se sucede sin cesar 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 Young woman, share your fire with me My heart is cold, my soul is free I am a stranger in your land Wondering, call me sand At night when stars light up my sky Oh sir, I dream my fire is high Oh taste these lips sir, if you can Wonder man, I'll call you sand Sand I can't say him I can't say him ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!